Voy a bajar un poquito la temperatura y vamos a chafarlo. Voy a darle la vuelta ya. Está caramelizado, no penséis que eso tostado es puro caramelo. Cuando está muy blandito se puede chafar muy bien. Voy a hacer algo que es cortarlo. Tenía que haberlo hecho antes pero bueno, más vale tarde que nunca. Voy a hacerlo así. Es preferible que lo pongáis partido. Partidito. Si lo hacéis antes, mejor que mejor. Esta parte de adentro de la esquina la pulpa de adentro la voy a quitar. Bien. Bueno, esto realmente es, aunque no lo creáis, es la textura que tiene que tener para que quede absolutamente fabuloso y espectacular en el sabor. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a echar este aceite de oliva virgen extra y vamos más o menos a poner esto en calentito. Bueno, quiero un poquito enseñaros, luego lo voy a poner en velocidad máxima. Cuanto más se pueda apretar, más blandito esté, mejor. Este podemos empujar hacia adentro. Está absolutamente perfecto. Vamos a ver. Tenemos una posibilidad que simplemente, cuando ya está blando, se hace así, se abre y directamente a la plancha. Va a estar tan absolutamente fantástico que voy a preparar dos. Y va a ser un rollito. Este está blandito. También podéis hacer así para que se ablande un poquito más. ¿Veis que tiene un color bonito? Es plátano macho. No es el plátano normal dulce, ¿eh? Plátano de freír, cuidado. Vamos a hacer hoy un rollito.